El impacto de la muerte y resurrección de Jesús es grandísimo, inmenso, y caló en aquellos que vivían de la fe. Se perdió el miedo. Vemos en la primera lectura al apóstol Pedro, aquel que había negado al Señor, que con la resurrección y la fuerza del Espíritu, proclama a Jesucristo como Señor, en quien hay perdón de pecados y salvación. En el Evangelio, aquellas mujeres todavía temerosas fueron al sepulcro por el gran amor al Señor. No lo encontraron. Se les anuncia la resurrección y ellas van contentas a contarle a los apóstoles. Pero si aparece Jesús y les dice, no tengan miedo y les recomienda ir a Galilea. Que vayan a Galilea, que ahí me verán. Es decir, ir al principio donde empezó todo. El cristiano es aquel que tiene su Galilea en el impacto profundo del encuentro con él que ha resucitado. Y volviendo a Galilea, tenemos que desandar caminos para volver a andar en el gozo y en la alegría de la resurrección, testimoniando la victoria de Cristo sobre todo mal, sobre todo pecado y sobre toda muerte. ¡Gracias!